¿Cómo te llamas Paloma? ¿Cómo te llamas Paloma? Qué bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas Paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como en la vida Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo ¡Vente conmigo! ¡Qué bonito! ¿Cómo te llamas Paloma? ¡Qué bonitas son tus alas! Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas Paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como en la vida Que vuela libre en el ceroso Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Yo sé que mi cuerpo ha soleado Está perdiendo juventud Pero yo trabajo de día y de noche Porque mi reina eres tú Yo sé que me miro cansado Y siento en mi cuerpo dolor Pero lo que me hace seguir adelante Es que se tengo tu amor Con estas manos Yo lucho y trabajo por ti Y cuando se llega la noche Con estas dos manos Te amo feliz Con estas manos Te doy a tu cuerpo calor Y cuando se trata de amarte Con estas dos manos Te hago el amor Con estas manos Yo sé que me miro cansado Y siento en mi cuerpo dolor Pero lo que me hace seguir adelante Es que se tengo tu amor Es que se tengo tu amor Con estas manos Y cuando se trata de amarte Con estas dos manos Te hago el amor Te hago el amor Con estas manos Y cuando se trata de amarte Con estas manos Con estas manos Y cuando se trata de amarte Con estas manos Y cuando se trata de amarte Este amor Este amor que siento dentro de mi corazón Es todo tuyo Porque tu, mi amor Me has enseñado como hacer feliz Quiero que no haya maldades entre tu y yo Porque yo pienso darte todo a ti Mi vida, mi alma y hasta mi pasión Cada día da más vida El amor Más hermosas son las flores de color Cada día da más vida El amor El amor Más hermosa Y en riqueza Nuestro amor Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa Quiero que no haya maldades entre tu y yo Porque yo pienso darte todo a ti, mi vida, mi alma y hasta mi pasión Cada día da más vida el amor, más hermosas son las flores de color Cada día da más vida el amor, más sumenta y enriqueza nuestro amor Música Cada día da más vida el amor Cada día da más vida el amor Música 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 Has cambiado por completo mi manera de pensar, ya no siento tristeza ni dolor Música Música Porque yo sé que jamás voy a encontrar Ni el cariño ni el calor Como el que tú sabes darme Quiero besar tu dulce boca Y no andar entre la borda Me haces sufrir a cualquier hora Y ya no sé por qué te enojas Quiero sentirte indiferente Y no alegar entre la gente Me haces pensar que tú me quieres Se me hace ya que te equivocas Me haces llorar, me haces sufrir Quieres andar entre la bola No mientas más Y eres feliz Se me hace ya que te equivocas Quiero besar tu dulce boca Y no andar entre la borda Me haces sufrir a cualquier hora Y ya no sé por qué te enojas Quiero sentirte indiferente Y no alegar entre la gente Me haces pensar que tú me quieres Se me hace ya que te equivocas Me haces llorar Me haces llorar Me haces llorar Me haces sufrir Quieres andar entre la bola No mientas más No mientas más Y eres feliz Se me hace ya que te equivocas Faso es feliz J.J. Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estoy cargando mi cruz Y tú enterrando los clavos No me desprecies así Que soy feliz a tu lado Estoy cargando mi cruz Y no puedo soportarla Cada noche sin tu amor Es tan triste y tan larga Pero no pierdo la fe De un día de estar en tus brazos Aunque me partas el alma En cuatro o cinco pedazos Estoy cargando mi cruz Y tú enterrando los clavos No es mi culpa que de ti Que yo me haya enamorado Estoy cargando mi cruz Y no puedo soportarla Cada día que estoy sin ti Siento que todo se acaba Pero no pierdo la fe Que un día de estar en tus brazos Aunque me partas el alma En cuatro o cinco pedazos Te quiero me dijiste aquel día Y confiando en tus palabras Y confiando en tus palabras me creía Fui muy tonto al creerte vida mía Porque todo era pura hipocresía No dudaba del amor que me mostrabas Porque siempre con pasión Tú me besabas Cuando estabas tú conmigo hasta llorabas Con cariño y con amor yo te abrazaba Te fuiste y me dejaste para siempre Con un hombre que apareció de repente Si te olvida Ay de ti que mala suerte Si me vienes a buscar Sigue de frente No dudaba del amor que me mostrabas Porque siempre con pasión Tú me besabas Cuando estabas tú conmigo hasta llorabas Con cariño y con amor yo te abrazaba Música 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 Y otra Música 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 Ahora si me duele Ahora si me duele todo Música Ahora si estoy llorando Música Ahora si me siento solo Música Pobre, triste y olvidado Amado, ya se ve que más querías, volveré no sé hasta cuando Y por eso mi alegría, si acabo y estoy llorando Pobre triste y olvidado, pobre triste y olvidado Otro amor he de buscarme, y un cariño he de encontrarme Ahora sí me duele todo, ahora sí estoy llorando Ahora sí me siento solo, pobre triste y olvidado Amado, ya se ve que más querías, volveré no sé hasta cuando Y por eso mi alegría, si acabo y estoy llorando Pobre triste y olvidado, pobre triste y olvidado Otro amor he de buscarme, y un cariño he de encontrarme Amado, ya se ve que más querías Si quiero dejar de amarte Te sufro tanto, que me has dado tú, que no aguanto Si quiero olvidar tu amor, que sufrimiento Solo junto a ti, estoy contento Dame más amor, déjame soñar, déjame quererte a mi manera ¡Otra! 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 Cuando yo vaya a verte esta noche mi amor Un ramito de rosas, un ramito de rosas, un ramito de rosas que corté para ti Porque es como una prueba, que te quiero mucho a ti Un ramito de rosas, un ramito de rosas, un ramito de rosas para ti Un ramito de rosas para ti, cariñito para que seas feliz ¡Otra! 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 Subre porque quieres, porque si prefieres vivir Sabes que te quiero y si te prefiero morir Lo que yo quisiera es que me dijeras por qué Si me quieres tanto, como que no puedes volver Llevas una vida que es muy diferente para mi cualquier mujer Tienes un orgullo, que es lo que nos deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Te sufres porque quieres, porque si prefieres vivir Sabes que te quiero y si te prefiero morir Lo que yo quisiera es que me dijeras por qué Si me quieres tanto, como que no puedes volver Tienes un orgullo, que es lo que nos deja todo lo que vas a hacer Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Música Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Porque tú me quieres, porque yo te quiero, los dos nos queremos y ya no es que volver Música Música Otra que dice un complejo Te casaste con un rico Por la pura convenencia Los padres te lo obligaron Y hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño El amor que yo te di Con nadie más no compare Escribes en gran opulencia Que orgullosos son tus padres No se culpó a ti mi vida El destino lo mandó No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos Verás en mí la tristeza Siempre con aquel complejo De la maldita pobreza No se culpó a ti mi vida 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 Gracias por ver el video.